Por sus 64 años de amplia trayectoria médica, deportiva, altruista e investigativa, en beneficio de los habitantes de nuestro municipio. Enhorabuena, doctor Enrique. No existen palabras, doctor Enrique, para poder agradecer esa gran obra, una obra majestuosa, enorme, por esa gran labor a su pueblo. Este no es el pueblo donde quedó su ombligo, ¿verdad? Pero, este es su pueblo. El doctor Enrique García González nació el 13 de febrero de 1930 en el pueblo de Juárez, municipio de Cortumatlán, estado de Colima, y fue hijo del señor José García y de la señora Matilde González. Cursó los primeros tres años de instrucción primaria en su día no natal, terminándola en la escuela primaria Benito Juárez, en la ciudad de Colima. La instrucción secundaria la hizo en la Escuela Federal Nocturna por cooperación número uno en el periodo 1948-1951 en la ciudad de Guadalajara. Cursó el bachillerato en la escuela preparatoria número uno de la Universidad de Guadalajara, turno vespertino, periodo 1951-1953 en la misma ciudad de Guadalajara. La carrera de médico cirujano y partero la hizo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, generación médica 1953-1959. Su intentado en Juzatlá cooperó con el Instituto Dermatológico de Guadalajara en la campaña permanente contra las enfermedades crónicas de la piel y el paludismo. Desempeñó el cargo de médico municipal desde 1960 hasta 1979, fue nombrado nuevamente de 1982 y 1983 como médico municipal. Impusó el deporte en niños y jóvenes en la población en las ramas del fútbol, compitiendo oficialmente en las categorías de infantiles, juveniles, interzona y primer especial, además del básquetbol, varonil y femenil. En 1961 encabezó a la juventud deportista de la población para solicitar al entonces presidente municipal, señor Epifanio Zahagú Navarro, la adquisición del terreno particular denominado el rocicio, para dedicarlo a la práctica del deporte y como centro de instrucción militar para construir. Autor de la biografía del general de división José María Donato Guerrero Bosco, obra publicada por la Unidad Editorial del Gobierno del Estado el 17 de agosto de 1987. Autor de la biografía del general Amado Guadalajara López, obra publicada por la Unidad Editorial del Gobierno del Estado el 25 de septiembre de 1988. El 21 de octubre de 1989 se le hizo un reconocimiento público por su labor social en la comunidad, este acto se llevó a cabo en la cancha deportiva de la Escuela Secundaria General Ramón Corona, recibió blanca metálica, agresiva y un curso. Porque la realidad es que usted es teopitatlense, desde que dedicó darse entre nosotros y hacerse suyos nuestros afectuosos, nuestros afectos y carencias, empatizando con la población y ganándose el cariño y el respeto del pueblo. Hablo del doctor Enrique. Es hablar de obras altruistas, siempre un beneficio del pueblo. Es hablar de una vida entera, dedicada a ayudar, la medicina, el deporte, la educación, investigación, en fin, un sinnúmero de obras que no terminaría de mencionar. Es por eso que hoy, en nombre de cada teopitatlense, le doy las gracias y le digo que en Teopitatlán nos sentimos muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Gracias, doctor. Estoy muy emocionado de tener aquí la presencia de muchas personas, amigos y amigas que he conocido a través de muchos años. Mi intención, desde que llegué aquí, es de servir a todos, por parejo, pueblo y comunidades. El tiempo no perdona, yo sí. Entonces, por eso, les hablo con mucha confianza a todos. No solamente se ha ganado un lugar preponderante en el corazón de los habitantes. Y de una forma personal, también quisiera agradecerle ya que mis ancestros, al menos el poeta Alfredo Arrena Censia, estuvo muy cerca de aquí, en Apoyac, precisamente. Y es que para todos nosotros, es un orgullo que el doctor se encuentre como uno de nuestros socios predilectos. No solamente por el trabajo que ha desempeñado a lo largo de su extensa y prolífica vida societaria. Nuestra institución se crea en 1833, bajo el gobierno del entonces presidente de la República, el doctor Valentín Gómez Farid. Sabemos lo que ha hecho el doctor a lo largo de su vida societaria, aquellas prácticas que tenía con don Federico Munguía, y las prácticas que hasta la fecha seguimos escuchando a través de él. Por eso me atrevo a asegurar, doctor, que este acto no solamente es merecido, sino que es correcto, ya que usted es un héroe, ya que hizo lo que pudo cuando otros no hicieron nada.